Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 Este pasaje es muy clave en nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo poder fiarnos de Dios, de todo nuestro corazón, si no lo conocemos? Si no conocemos su palabra. Hay gente que piensa que confiar en el Señor es solamente decir, yo hago esto por fe, yo espero en el Señor por fe. Sin embargo, la fe no es incierta. La fe tiene fundamentos, principalmente en su palabra, porque tenemos que guardar su palabra y confiar en su palabra. Es decir, nuestra fe tiene que tener fundamentos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Él, para que podamos confiar con todo nuestro corazón, para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Sin embargo, muchos hoy en día confían en los dichos de otros, en la palabra profética de otros, mas no confían en el Señor. Gracias. 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 Gracias.